Oigan, y vamos a cambiar abruptamente de tema porque nos encontramos a Patti Navidad. Ay, mi Patti Christmas, que ya ven que últimamente ha estado en el ojo de la polémica. Ha estado en la polémica a través de que ha dado sus comentarios en cuanto al COVID y lo de la vacuna. Bueno, pues esos temas muy complejos que yo siempre he dicho, si es lo que piensa Patti Navidad, es muy válido. Porque ella tiene, cada cabeza es un mundo y todos tenemos derecho a pensar lo que queramos. Esa es una realidad. O sea, y yo siempre lo dije, a mí se más se agachó que la criticaran tanto en redes sociales y que le quitaran sus cuentas. Y había gente que incluso le deseaba la muerte. Y esto no estaba padre. Yo les voy a decir por qué, querido público. Yo soy muy lógico y soy muy práctico. Yo tengo mis redes sociales, yo tengo mi manera de pensar y demuestro cómo pienso en mis redes sociales. Si a alguien no le gusta lo que pienso, pues no me siga y no me vea y no me bloqueeme lo que quiera. Pero ¿para qué agredir? Es lo que yo digo. Mira, no sé. Hay un muchacho que tengo en Facebook, él pone una cierta de cosas de las que yo no estoy de acuerdo. Y le ponen, ay, eres un no sé qué. Digo, déjenlo. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice. Pero es su manera de pensar y es de sus redes sociales. Tiene todo el derecho del mundo a poner lo que se le pegue su gana. Si él quiere poner que el cielo es verde. Si en su realidad el cielo es verde, ¿a quién nos lastima? Si sabemos que el cielo es azul, ¿qué más da gastar tiempo y energía con alguien que para eso el cielo es verde? En verdad, hay que ser inteligentes emocionalmente. No hay que engancharnos con tonterías. Si la señora Pati Navidad piensa lo que piensa, déjenla. Es su manera de pensar. Yo la veo muy guapa, yo la veo trabajando, yo la veo vivite coleando. Qué bueno. La vida no para para nadie si alguien piensa diferente a nosotros. Esa es una realidad, querido público. Agua, no hay que engancharnos con tonterías. Entonces le preguntamos a Pati Navidad que iba saliendo de Televisa. Por consecuente, quiere decir que ya le está mandando trabajo por allá. Me da mucho gusto, porque después de haber hecho el reality en Televisión Azteca, pues obviamente ya la lo televisa, ya dijo vente para acá, vamos a hacer algo. Y le preguntamos cómo van las cosas. Si ya cómo va lo del trabajo, si ya tiene redes sociales, vean lo que dicen y qué ha pensado con el tema después de la vacuna. Y eso, miren, esto es lo que dice Pati Navidad, que se ve muy guapa. Chéquenla. Ternamente agradecida. Oye, Pati, anímicamente, ¿tú cómo te encuentras? Bueno, hace unos meses. Tras el ataque en redes sociales que llegaste a sufrir, ¿tú cómo te encuentras? Muy bien, bendito Dios, feliz. Las redes sociales, ya todos sabemos ahora sí que de qué se trate, qué es lo que hacen. Entonces eso no me tiene por qué afectar en lo más mínimo. ¿Y el ataque cibernético, Pati, ya paró? ¿Quién? ¿Los ataques cibernéticos ya pararon? ¿Cibernéticos? Pues no tengo redes sociales. ¿Pero si no te llevas correos? Si no tengo redes. No, no, los ataques cibernéticos dejan de existir cuando uno deja de tener redes sociales y no tengo. Ya me las quitaron, ahora sí el derecho a la libertad de expresión y pues todos ustedes, muchos, al menos de la prensa, se alegran, cosa que no deberían de hacer porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor y sin embargo muchos fueron parte de ese linchamiento y de ese quítenle la voz, ¿no? Pero, pues yo estoy bien. ¿Te sientes discriminada o ya...? No, yo me siento muy bien, me siento muy bien. Me siento nada más que he sido lo que soy y que a veces la gente no acepta a uno por ser lo que uno es, pero yo estoy feliz, yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Sí, simplemente, pues, soy y soy honesta, opino lo que pienso y soy honesta conmigo mismo, soy bien respetuosa de ustedes, agradecida con ustedes y, por supuesto, con el público que es el que me da. ¿Y las vas a volver a abrir o ya a lo mejor te vas a quedar así? Mmm, pernamente. La razón, Pati, Navidad, no le hace daño a nadie demostrarnos su manera de pensar. En verdad, yo sí estoy de acuerdo con ella y siempre, y también, y tiene razón y me gusta que lo dijo, muchos de ustedes que me están entrevistando y en sus programas me tiraron gacho. Yo me acuerdo perfecto de eso. Yo me puedo jactar y están los programas donde yo estuve, que siempre apoyé, que siempre dije, se me hace injusto que le quiten sus redes sociales, se me hace injusto que la quieran callar, se me hace injusto que la estén criticando tanto, que incluso le decen la muerte. O sea, Pati tiene su manera de pensar y todos tenemos una opinión. ¿Por qué la vamos a callar? ¿A qué lastimo? Si yo quiero decir que yo vivo con Santa Claus, ¿a quién lastimo? ¿En qué te afecta? Mafe Walker, que yo no creo nada en su tema de los alienígenas, pero también, ¿qué me quita? Me da risa y me burlo, porque bueno, pues ni modo. Es una consecuencia de lo que hace. Tú, si Dios siempre ha dicho, tú puedes decir lo que quieras, decir lo que quieras, nada más, atenta a las consecuencias. Habrá consecuencias buenas y habrá consecuencias no tan buenas. Pati Navidad dijo lo que dijo, tuvo que afrontar sus consecuencias. Hay mucha gente que no estuvo de acuerdo con ella. Esa fue una consecuencia, pero creo que sí se pasaron de duro. Lo de Mafe Walker, por ejemplo, pues qué, a mí qué más me da. Si la señora está diciendo que habla el lenguaje alienígena, pues ni me da, a mí me quita, que sea muy feliz y qué bueno que agarró fama y qué bueno, chicos. Vamos a dejar de ser tan aprensivos y vamos a empezar a respetar un poco más las decisiones, opiniones e ideologías de otras personas, porque en verdad es lo que hace sabroso al mundo, que pensamos diferente. Bueno, eso pienso yo. Dice por acá María Dolores Carrillo Hernández, en estos tiempos ya no hay divas, la única que queda sirve a final. Cira Llegres, si hay que tener más inteligencia emocional, ese es un buen consejo. A Leida Arevalo lo tomó muy bien, ella vive su vida feliz y se ve muy guapa, Pati Navidad. Dice por acá David Rodríguez y Lucía Méndez, una diva y de gran trayectoria. Laura Zapata y las otras son actrices de Quinta. Ay, no, espérate, espérate, Davidcito. Laura Gina Montesinos Martínez, así es totalmente de acuerdo con su tema y respetándonos. Y sí, vi lo de la alienígena y es una bobera. Héctor López Contexto, por favor. Héctor, hombre, ya es bien tarde, compadrito. Jamie Padilla, hola, Micho, se vio bendiciones desde Iowa, te viendo el documental de Juan Pazurita. Allá anduve en el documental de Juan Pazurita. ¿Qué tal? Yo ya soy una diva. Sí, no, 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 es cierto. Orienta Matamoros, Micho, el problema es que hay gente ignorante y presta oído a quien no debe. Enrique, hola, Micho, mándale un saludo a mi mamá Rosalba, que te ve desde Nueva York. Rosalita, te mando un beso, mi niña hermosa. Besos hasta Nueva York. Ay, quiero jugar a tu manada, andar por allá en los Nueva York. Que ya supe que por allá hacen unos desfiles acá bien fashones y bien padre. Pues luego me invitas, manita. Luego me invitas y allá no me voy con mi Rosalita, que le mando un beso. ¡Suscríbete!